A lo largo de este video te platicaré de mi experiencia con esta MacBook Pro M3 Pro de 16 pulgadas. Estuve usándola más o menos unos tres meses y te puedo dar más o menos una idea de cómo ha sido trabajar con esta máquina. La ocupo principalmente para edición de video, fotografía, cinematografía y te mentiría si te digo que la ocupo para el diario, ¿por qué no? Para el diario tengo esta MacBook Air de 13 pulgadas, creo, M2. Esta M3 Pro la uso exclusivamente para trabajos pesados. Y bueno, como pueden ver, la diferencia es muy notoria. Definitivamente esta fue la razón por la que opté elegir este modelo de aquí de 16 pulgadas en particular porque esta pantalla no me gustó mucho. Al ser más pequeña obviamente te da menos información. Las bocinas definitivamente no son iguales, obviamente por tamaño, bocina, este modelo suena mucho mejor, se ve mucho mejor, los colores son más nítidos, o al menos así yo lo percibo. El tamaño del trackpad es otro factor decisivo y en este caso un mayor tamaño en el modelo de 16 pulgadas se traduce a una mayor comodidad. La diferencia es sumamente notoria. Todo inició hace aproximadamente año y medio cuando inicié con esto de la edición de video, cinematografía y fotografía. Cuando aún tenía la ROG G17 con 16 GB de RAM y una tarjeta gráfica 4060. Recuerdo que cuando empecé, archivos de la Sony A7 IV, archivos de 10 bits, H.265 y todo eso. La laptop le costaba un poquito de trabajo. Investigué un poco más y resulta que ocupaba un procesador de mayor eficacia o mayor potencia y una mayor RAM. Entonces cambié a la ASUS ROG G14, tenía 32 GB de RAM, un procesador un pelín mejor que el anterior, igual era Ryzen 9 y misma tarjeta gráfica RTX 4060. Sin embargo, sí había leve mejoría, pero como que aún ese flujo de trabajo no era tan fluido. Entonces, resulta que ocupaba un chip o un procesador de mayor potencia. ¿Y quién hace los procesadores de mayor potencia actualmente en el mercado? Así que hice el Switch a la MacBook Pro de 14 pulgadas. Sin embargo, el tamaño de la pantalla como que no era lo adecuado para mí, o más bien, mejor dicho, no era para mí. La pantalla era muy pequeña a mi consideración porque había estado acostumbrado por al menos medio año, un año, estar con la ASUS ROG 17 pulgadas. Entonces, regresar a un tamaño de 14 pulgadas fue como que no me acostumbré y cambié a esta MacBook Pro igual que un chip M3 Pro de 16 pulgadas y la verdad no puedo estar más contento. Para edición de video con DaVinci Resolve no le puedo pedir más al procesador ni al programa. Va como mantequilla, no hay ningún pero en este caso. El tamaño, la verdad, está muchísimo mejor. La pantalla integrada es una pantalla Liquid Retina XDR y la verdad para edición de fotografía, para visualización de los colores es lo mejor que hay. Creo que prácticamente un cuarto o un quinto del costo del precio de la computadora se debe a la pantalla. Entonces, es lo mejor, lo mejor que hay. Quiero iniciar platicándote cómo se desenvuelve esta máquina para edición de fotografía. Para edición de fotografía básicamente va sobrada. Yo te diría, te recomendaría que si únicamente le das uso en Lightroom para edición de fotografía en RAW o básicamente archivos livianos o trabajos no tan pesados en Photoshop, te recomendaría que te vayas a una MacBook Air M2 o M3. Ese es el resultado final. La verdad aquí no está muy retocada. No hace falta, no me hizo falta hacerle mucho retoque porque es una edición muy básica, ¿ok? Entonces, pues bueno, va muy fluido. Este archivo de la Sony A7 IV, anteriormente en otras computadoras, al hacer esto simplemente me daba mucha lata. ¿Por qué? Porque como que se trababa, como que había mucho lag. Y aquí no, aquí simplemente todo va fluido, muy fluido. Bueno, más bien en ningún rubro me quejo. Todo va muy, muy fluido. Vamos a abrir ahora DaVinci Resolve. Vamos a ver cómo se desenvuelve nuestra M3 Pro en este programa. Aquí tengo una línea del tiempo, o sea, el video anterior que hice de la revisión de la Rockhead 14 y G17. Toda esta línea del tiempo está ya editada, fue grabada en 4K, en Slock 3, H265 y todo eso. Un archivo realmente pesado. En total, toda esta planilla, toda esta línea del tiempo, todos los archivos pesan alrededor de 60, 70 GB. Para un video de 10 minutos, bueno, un video que al final terminó durando 13 minutos en total, la grabación. El formato de la línea del tiempo está en 3840 x 2160. La monitorización en 1080. No hace falta más para procesar o editar el video. La frecuencia de reproducción está en 59 a 10 bits, milineal. Así es como yo tengo configurado esta parte de la edición del video, la configuración inicial de la línea del tiempo. En ningún momento pierde frames, pierde cuadros por segundo. Toda esta línea del tiempo está ya terminada. Todo ya tiene corrección de color. Ya está con el cambio del aspecto cromático. Y pues absolutamente todo corre como debería. Corre hasta de más. No tiene ningún atraso, ningún pedo. Para mí, en edición, para edición de video, es la mejor computadora que puedes comprar. No se requiere. Algo muy importante es que no se requiere que esté conectada a la corriente todo el tiempo. Cosa que en esta computadora G17 y en la ROG G14, para explotar o para sacarle el jugo a la tarjeta gráfica y al procesador, necesitaba que estuviera conectada la corriente la mayoría del tiempo, como pueden ver aquí. Cosa que en esta, para edición de video, no se necesita. Obviamente que esta computadora no corre juegos, pero si es para edición de video, lo que necesitas, esto es más que suficiente o más bien te va a ir sobrado. El único aspecto malo de esta versión, o al menos de la versión que yo tengo, es que es de 512 GB. Para edición de un video muy largo, o un viaje, necesitarías al menos tener un SSD externo para poder tener todos tus archivos completos. Y no se te quede corto la versión de 512 GB. Ahora, si requieres aún más pantalla, tienes la opción de conectar un monitor externo y hacer todo aún más grande. Y puedes, tienes la opción todavía de bajar el brillo o cerrarla, para evitar que se gaste todavía más la batería. El único defecto o problema que yo le vería es que obviamente esta pantalla no da la misma fidelidad de colores con un UltraGear o un monitor gamer. O la fidelidad de los colores va a ser obviamente muy distinta a como si evitáramos los colores en un monitor IPS. Ahora vamos con los tiempos de renderización de DaVinci Resolve. Como pueden ver, esta línea de tiempo está toda configurada en 3840, H.265 y 10 bits. El perfil de codificación automático y en ajustes avanzados, pues tenemos que la etiqueta o la gama cromática es la misma que la línea del tiempo o la del proyecto. En este caso, tengo el ejemplo de este video de la review de la ASUS ROG G14 y G17, con una duración aproximada entre 12 y 13 minutos. Que en total, el tiempo de renderizado fue de 11 minutos como podemos ver ahí. Un tiempo bastante normal, considerando que algunos fragmentos en este video estaba usando el complemento del Dehancer Pro, el cual, como saben, tiende a usar más requerimientos de la tarjeta gráfica y del procesador y, por lo tanto, puede sobrecargar la computadora. Pero en este caso, todo normal. Ahora, para finalizar este video, acerca de la MacBook Pro M3 Pro de 16 pulgadas, la verdad, es el mejor equipo que hay para edición de video. Estoy editando archivos del DJI Air 3, Sony A7 IV, en 4K, 10 bits, H.265. Nunca se ha calentado, nunca se ha apagado, nunca se ha quedado pegado el monitor o nunca me ha dado ningún error. Estoy editando en DaVinci Resolve, lo ocupo principalmente para edición de video, fotografía y, pues nada más, nunca he tenido problemas con este equipo, con la M3 Pro. Si te inclinas a la de 14 pulgadas, es más, porque viajas mucho, requieres de un equipo liviano y, pues nada más, este sería el único pero. O la única opción por la que me inclinaría si yo viajara mucho, por la de 14 pulgadas. Pero esta de 16 pulgadas, si no viajas mucho, si te la pasas mucho tiempo en tu casa, habitas en tu casa, es la mejor opción. Pesa mucho, sí, pero es proporcional a todo el potencial que le puedes sacar. Y, pues nada, nos vemos en un próximo video.